El suave es un malvavisco distintivo de Mazatlán, que durante su 71 años de existencia sigue siendo procesado de manera artesanal. Acompáñame a conocer su historia. El dulce olor que proviene de esta casa amarilla, ubicada en el antiguo Mazatlán, delata el nacimiento de una de las recetas que durante años ha delectado el paladar de mazatlecos y turistas que llegan a la perla del Pacífico. Los suaves, como son conocidos estos dulces artesanales, nacieron de la creatividad de María Clara García Leiva, quien encontró la receta ideal para mezclar el delicioso malvavisco con escarchas de coco dorado. La fábrica se mantiene como un negocio familiar y la receta que María Clara dejó a sus hijos sigue en secreto muy a pesar de las propuestas de compra por parte de las grandes empresas. Gracias a su dulce sabor y la suave textura, la fábrica ha permanecido durante siete décadas en la vivienda donde crecieron los 11 hijos de su creadora. La demanda de hasta mil bolsas al día ha generado que la producción se acelere. Sin embargo, y a pesar de la modernidad, la creación de esta golosina mazatleca se realiza tal y como lo hacía hace 70 años. Este orgullo de la tierra de venados ha sido reconocido en México y el mundo, tanto que María Clara, su creadora, recibió el nombramiento de empresaria exitosa por parte de Canaco Mujer. Desde hace 10 años, María del Carmen mantiene el alto nombre de su difunta madre y asegura que seguirá con el legado, a fin de que este dulce sabor se mantenga como un preciado tesoro 100% mazatleco. Y fue así, como el suave se ha convertido en algo hipónico en el puerto, siendo el souvenir más solicitado por los congresistas. Para Viva la Noticia, Sofía Villanueva.